Si te sorprendió la primera edición de la Copa Challenger, anda imaginándote lo que será la segunda. Gonzalo Torres, integrante de la Comisión Organizadora del evento, nos anticipa fecha y novedades. Se viene la segunda edición de la Copa Challenger. Gonzalo, bueno, ¿con qué expectativas para esta segunda Copa Challenger? Buenos días. Buenos días, Walter. Bueno, las expectativas son muchas, ¿no? Siempre son amplias. Uno trata de mejorar año a año. Esta va a ser la segunda edición y, bueno, va a ser difícil superarla el año pasado, pero, bueno, vamos a tratar por lo menos de igualarla. Hay novedades ya empezando por la fecha. Se va a producir un cambio y tiene que ver con un adelanto de la misma, ¿no? Sí, si bien, si no me equivoco, el año pasado fue el 10 o el 11 de noviembre, bueno, ahora vamos a adelantar las 15 días. Estamos viendo que seguramente será entre el 18 y el 19 de octubre por una cuestión del clima. El año pasado fue un calor muy agobiante, donde, si bien los caballos lo pudieron soportar, no lo soportaron tanto las personas, ¿no? Entonces, pensando en eso también. Perfecto. Bueno, segunda edición de la Copa Challenger, ¿con algunas novedades o se mantiene, si se quiere, el mismo sistema, con la inscripción, con los caballos que van a participar? Sí, bueno, las novedades son varias, ¿no? Como te digo, nosotros vamos a tratar de superarnos en lo que fue organización. El año pasado fue una organización experimental, ¿no? Que fue la primera. Y a base de eso logramos el apoyo para realizar esta segunda edición, donde vamos a buscar la Challenger de cuarto de milla. Lo que sí estamos viendo, trabajando, es en la distancia que se va a hacer. Hemos estado hablando con Ariel Jaime y quizás no todos los caballos que hoy en día están en primer nivel lleguen bien a los 400 metros. Entonces, él está trabajando en la distancia que va a hacer la Challenger de este año. Quizás sea un poco menos la distancia para que lleguen la mayor cantidad de caballos posible a la competición. Lo que sí, bueno, hay que rescatar que el estuve el quebracho de Pedroso va a tener que defender la corona, exponiendo el trofeo que se lo llevó el año pasado. Y bueno, vamos a ver quién se lo llevó. Ya un participante seguro que hay. Sí, en realidad ya hay varios participantes. Si bien están boca a boca, uno va viendo las carreras, va viendo quiénes están perfilando. Y bueno, esperemos que esas personas quieran competir y quieran llevarse la Copa Challenger, ¿no? Siempre los inscriptos tienen que haber corrido con anterioridad en nuestro país. Esto es así, ¿no? Sí, en realidad es así. Es muy difícil, ¿no? También que se dieron la situación muy particular el año pasado de Capitán Itacuchín, ¿no? Que si bien vinieron ya con mucho nombre y tuvieron la suerte de clasificarla el mismo día, los cucos que aparezcan, ¿no? Hoy por hoy ya todos sabemos cuáles son los caballos que entraron, quién los tiene y quiénes son los que pueden llegar a participar. Después, bueno, está el interrogante de Regalito, ¿no? ¿Qué pasaría si viniera o no viniera Regalito? Yo creo que eso va a estar en la voluntad de cada participante si lo deja entrar o no a Regalito. Y si estamos hablando de un supuesto, no significa que va a venir, ni que se habló con el dueño, nada. O sea, son los fantasmas de la escuadrera que aparecen y Regalito, y Regalito, y Regalito. Y bueno, Regalito todavía acá no ocurrió, así que va a tener que demostrar mucho acá. Bueno, hay otras novedades importantes que nos gustaría que vos seas quien las anuncies. Porque no solo es la Copa Challenger, sino que aparecen otras cosas también que van a ser importantísimas. Sí, la verdad que, bueno, que con esta reunión, ya que quizás nos tengamos los caballos convocantes, como los tuvimos el año pasado, ya que muchos no están en training o de acuerdo al resultado del año pasado, han bajado de categorías, otros ya no le han quedado carrera porque han mostrado un buen desempeño. Y queriendo innovar en lo que es la escuadrera, bueno, decidimos hacer la Copa Challenger de puros. 650 metros, cancha abierta. Bueno, cualquier puro está invitado a correr la primer Copa Challenger de puros. Y también si hay un cuarto de milla que cree que le puede hacer fuerza en 650 metros a un puro, también está invitado. Lo que sí hay que rescatar es que va a ser a cancha abierta, sin trillos. Bueno, esto genera seguramente ya una gran expectativa. Y cuando se empiece a correr esta noticia, seguramente la demanda se me ocurre que puede llegar a ser muy grande. ¿Siempre va a ser a una batida sola o por ahí se pueden hacer series clasificatorias? Una batida sola. En una carrera se ve lo mejor que se tiene. Teniendo en cuenta que hay muchos puros que están haciendo buen desempeño en las cuadreras. Estamos hablando de Maduil. Estamos hablando de este caballo que ganó el fin de semana pasado, el compadrón. Estamos hablando del soñador también. Bueno, son caballos que siguen están haciendo un buen desempeño en las cuadreras. Bueno, que corren en su tir y que se batan a duelo entre ellos. Obviamente nosotros también vamos a tratar de lograr que bajen caballos puros de Buenos Aires, que acorten su tir y que sea una reunión bastante productiva para todos, con un buen premio, como siempre. Y hay otra novedad más. Sí, hay una más que también vamos a implementar este año, que va a ser una carrera que vendría, se va a llamar la emperatriz de la recta, para todas yeguas que quieran participar. No la vamos a denominar challenger por un solo motivo, ya que vamos a hablar de buscar el tiro medio entre las yeguas pura sangre y las cuartos de milla, y que ahí se puedan inscribir todas las que quieran. Pero sí, podemos decir que vendría a ser como la challenger femenina, pero le ponemos ese nombre porque no va a haber distinción de puro cuarto de milla. Bueno, esto me imagino que ya los hace a ustedes esforzarse cada vez más, porque ya no es una sola, sino ya son tres, ¿no? Sí, bueno, creo que el año pasado demostramos que estamos a la altura de la organización, realizando creo que una de las mejores reuniones de los últimos tiempos, y bueno, queremos hacer este año una mejor aún. Queremos que, si bien Misiones es una zona muy difícil de lograr convocatoria de gente, las organizaciones privadas se les hace muy difícil, muy pocos caballos quieren venir a correr, y si bien en los caballos la gente por ahí no acompaña, bueno, entonces justamente la challenger es para explotar el tour misionero, y se va a mantener la entrada gratuita, pero con un pedido fundamental de que esta vez la gente colabore de una mayor manera con las donaciones. Este año hemos tenido inundaciones acá en la provincia, y sería muy bueno que la gente se haga un llamado a la solidaridad para colaborarnos, ya que creo que la organización cumplió con todas las personas que vinieron, con todo el público, con todos los propietarios, con todos los cuidadores, y creo que lo mínimo que podemos pedir de ellos es una mínima colaboración en donaciones. O sea que las dos características que sobresalieron, si se quiere, habían sido el hecho de la entrada libre y gratuita, y también las importantes premios. ¿Se mantiene la entrada libre y los premios también serán destacables? Seguramente para que vengan a correr esos caballos de la categoría máxima, los premios tienen que ser jugosos, abundantes, y así va a ser. Sabemos que un caballo de primera categoría convoca a mucha gente, y más si la entrada es gratuita. Por eso reitero, va a ser gratuita, pero necesitaríamos a voluntad una colaboración de la gente que venga, no cuesta nada traer un paquete de arroz, un paquete de fideos, cuando van a ver otras carreras a otro lado, no tienen problema en pagar 200 pesos, 250 a la entrada, y acá solamente estamos pidiendo un paquete de arroz, un paquete de fideos. Ahora bien, realmente recordamos, ese fin de semana fue un estallido para la ciudad de Posadas, para la provincia de Misiones. ¿Se tratarán de mejorar la calidad de la atención a la gente? Posadas sigue estando preparada para recibir la cantidad de gente que recibió en aquella oportunidad, o se tratarán también de mejorar algunos aspectos. Uno siempre tiene que tratar de mejorar, hay que estudiar los puntos flojos del año pasado y mejorarlo. Ahora Cialamo como ciudad, es capital de provincia, posada, y tiene la capacidad hotelera que ningún otro hípico de la Argentina tiene. Tiene restaurantes de primera calidad, tiene muchos atractivos turísticos, o sea, una persona que viene a ver la carrera, también tiene otras cosas para disfrutar. Creo que en lo que es capacidad, la ciudad reúne todas las condiciones. Después, sí, en lo propio hay que buscar los puntos flojos y mejorar la organización. Seguramente esta será la primera de unas cuantas notas donde iremos informándole a nuestra distinguida audiencia las novedades que se vayan sucediendo. Pero por la primicia y por haber elegido desde la gatera, muchísimas gracias. Gracias a vos, Walter, y le esperamos a todo el público en esa fecha.